Cámara Fai en las redes, Cámara Fai en las redes Mi gente, ya sabes, Manuel Sánchez, tu loco de la broma, recordándote que Si quieres arreglar el aro de tu vehículo, vea Taller Industrial Hidalgo Estamos ubicados en la avenida Las Palmas, Duarte Vieja, con los teléfonos 809-237-9625 Taller Industrial Hidalgo Auto Gala, avenida Prolongación, 27 de Febrero, número 496, La Caoba Auto Gala, teléfono 809-473-7650 Vladimir PC, avenida Las Palmas, número 31, los expertos en computadora Vladimir PC Me fui con broma, esta vez con paramba Nadie se le escapa al ente de Cámara Fai Barambao Eh, ¿qué es lo que es, jefe? Saludos, ¿cómo está usted? ¿Qué es lo que? Bien Permítame los documentos, don Al favor ¿Usted sabe que no se puede doble en U? ¿Usted doble de allá? ¿Usted doble en U ahí? ¿Cómo usted creía? ¿Cómo que esto es? ¿De dónde? Usted doble en U, desde allá, doble en U para acá, ¿verdad? ¿Usted sabe que no se puede doble en U? ¿Sí, por qué no tiene ni el electrónico ni la jefe ahí? Lamentablemente Permítame los documentos, hágame el favor, si usted puede Ah, jefe, mire, nosotros le vamos a poner ruido Yo voy a poner actividad, jefe Eh, desmóntese del vehículo, los dos, hágame el favor Ey, desmóntese del vehículo, los dos, hágame el favor Sí, desmóntese del vehículo, los dos, hágame el favor Hágame el favor, desmóntese del vehículo Hágame el favor, desmóntese del vehículo Espere Oiga, pero usted llegó obliciado, mi hermano, por ahí, como que esto es Sí, pero lo que pasa es, vamos a poner una entrevista ¿Entrevista? ¿Esto es artista? Claro, sí ¿Quién tú eres? Paramba Paramba ¿Usted no lo conoce a Efe? Yo no conozco a nadie, mi hermano, hágame el favor, si usted quiere, desmóntese también del vehículo Ah, que usted no es Paramba, eh Ya no se puede doble en U, ah, que usted no es Paramba, eh Ok, estamos trabajando, jefe, usted sabe, trabajando, trabajando ¡Cruero! ¿Qué pasa, cruero? ¡Cruero! 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 ¿Dónde está, cruero? Yo no creo, ¿por qué? Me voy a llevar la guagua ¿Cuál guagua? ¿Por qué? Esa guagua me la voy a llevar, no se puede doble en U, usted dobla en U Sí, jefe, pero por eso ni siquiera tiene un letrero ahí, jefe, como que está la... Aunque no tenga letrero, como... Oiga, aunque no tenga letrero, porque te voy a poner la multa Te voy a poner la multa y me voy a llevar la guagua No, tú puedes poner la multa y me voy a llevar la guagua Sí, no, 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 oye, me voy a llevar la guagua Y no te ponga bruto ¡Cruero! Hágame el favor, gruero, te estoy llamando Dale para acá, para... ¿Para Eusebio Manzueta? Es que tú la guagua no te la puedes llamar Oye, este, gruero, nunca coge la radio, Dios mío Mi amor, pero tú no te puedes llevar la guagua, porque yo no he hecho nada Es un disparado Mi amor, pero tú no te puedes llevar la guagua, porque yo no he hecho nada Es un disparado Oye, tú no puedes hacer llamada Oye, no puedes hacer llamada Tente mucho cuidado, porque tú no me conoces ¿Y cómo es? Ángel lo que me va a hacer, me está atracando, mimi Eh, atracando, eh, tente cuidado Oye, tente cuidado, me está ofendiendo, cadenú Yo no sé ni siquiera quién tú eres, porque tú ni siquiera... Yo soy un amé, eh, yo soy un amé, ¿tú no me estás viendo ni informado? No tiene carnet, se llama, identifica... Yo soy un amé, oye, están presos los dos ¿Pero qué? Los dos están presos Eso no era hombre, pero tú no le llamas Qué chido ¿Cómo fue? Qué chido Yo le voy a decir una cosa a ustedes, de verdad Ustedes los artistas, porque son artistas Ni siquiera, ¿cómo tú te llamas? Oye, yo soy amé, mi hermano Oye, ustedes porque son artistas ¿Creen como que...? Yo lo que te pongo es de preso a ti ¿Es verdad? Gruberos, te estoy esperando, ven, ven, Gruberos Oye, esto es una church Ustedes tienen un relajo, ustedes quieren relajar con las autoridades Y esto se va a acabar Usted... Tú sabes que por ahí no se puede doblar en U Y doblar en U como un cepilín Además, yo no te conozco a ti Oye, yo no te conozco y nunca te había visto por aquí Porque nosotros tenemos que irse a ti, ¿verdad? No, no, nunca te había visto por aquí A ver, por favor Permíteme la llave ¿Cuál llave? ¿Por qué tú estás dando algo, pues? Permíteme la llave Oye, tú te estás poniendo bruto Dale 200 pesos solamente Oye, no, tente cuidado Oye, tú te estás poniendo bruto Dale 200 pesos solamente Oye, no, tente cuidado Oye, no, tente cuidado Oye, tente cuidado Oye, tente cuidado Oye, tente cuidado, papá Oye, a mí no me estás poniendo 200 pesos Yo no soy un de eso Y estás preso Mira, mira, más identificación Mira mi ropa Mira mi ropa Mira mi ropa Tú lo que te pongo Tú lo que me estás atrascando Oye, Cadenú Te voy a meter preso contigo y peta Oye, te voy a meter preso contigo y peta, Cadenú Oye, te voy a meter preso contigo y peta, Cadenú Oye, a ti y a ti te voy a meter preso Oye, a los dos Ten cuidado, son policías Yo soy un AMER Ten mucho cuidado Oye, oye ¡Grobero! ¡Grobero! Oye, tú no vas a llamar a nadie Oye tú no vas a llamar a nadie oye Tú no vas a llamar a nadie Te estoy respetando Oye, tú no vas a llamar a nadie Ten mucho cuidado Oye, mi ropa Te estoy respetando Te estoy respetando Ten cuenta Oye, tú no vas a llamar a nadie Tente mucho cuidado Te vamos a llamar a nadie Que me voy a llevar la guagua Y me la voy a llevar a ustedes yo también Oye miRZ Tu eras para yo no ponerte la mano Oye, esto me puede llamar a quien tu quieras Oye, eh, mira Oye, oye, tente cuidado. 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 Tente cuidado. No, no, no. Tranquilo. Está bien, ven, ven. Oye, oye. Está bien, ven. Dímelo a la cámara, que está en la cámara de Cámara Faye. Joder. Joder. Oye, oye. Dímelo a la cámara. Quédate una broma de Cámara Faye. Míralo ahí. Es la joven que se lo hicimos como quiera. Oye, oye. Tu propio, oye. Al final de la jornada. Tu propio amigo. No, salió bien. Oye, oye. Cámara Faye. En las redes. Sí. Faye, 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 faye. Y me fui necaturando. Baaay. Te dejaste catura. Ponte mosca en la calle con Cámara Faye. Cámara Faye, 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 faye. ¡Manuel Sánchez! ¡Otra broma, no! ¡No!